Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ya, ya si fue verdad, ya el gobierno autorizó, el gobierno está autorizado a buscar prestado 344 mil millones de pesos en bonos soberanos. Ya los senadores le dieron luz verde a Binader y su gobierno para que busquen esos chelitos 300, 344 mil millones de pesos en bonos. ¿Cuánto cuarto? Dice un amigo mío. Cualquiera, cualquiera, dice mucho cuarto. En la renta final de la segunda legislatura ordinaria, el Senado dio luz verde a la emisión y colocación de bonos de deuda pública por 344 mil 980 millones 202 mil pesos. Ay, Dios mío. Ratifica un préstamo también de 100 millones de dólares y convirtió en ley otros dos proyectos. Los senadores declararon de urgencia y aprobaron en dos sesiones consecutivas la colocación de bonos con 17 votos a favor y 8 en contra de una matrícula de 25 senadores presentes del total de 32. Con la ley se autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a colocar el monto aprobado dentro del ejercicio presupuestario que corresponde al año 2024. Además, a realizar operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos durante el año 2024 por hasta el 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, pero que tenga como objetivo reducir el monto. Los recursos provenientes de esta emisión deberán ser transferidos a la Tesorería Nacional, entidad que debe ejecutar las estrategias financieras que permitan minimizar el costo de acarreo. Generado por la operación establece el artículo 11 de la ley relativa a esta transferencia. La pieza fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 29 de diciembre y pasó al Senado para que se colocara en Agenda y se conociera y ya se conoció. Durante la discusión que contó el proyecto con el rechazo de los senadores de Elías Piña, Iván Lorenzo del PLD, quien aseguró que el Congreso aprobaría préstamos que no serán utilizados y acusó al gobierno de endeudar la República Dominicana. Y de razón, porque ahí mismo aprobaron otro proyecto que fue un préstamo de 100 millones de dólares para el financiamiento de proyectos de apoyo a la implementación de las estrategias y protección social del programa Súperate, fue sancionado con 16 votos a favor y 19 en contra. Pues, ahí está señores, 344 mil millones de pesos en bonos aprobados para que Luis Abenader siga aumentando el monto de la deuda pública de la República Dominicana. Así que está la cosa, así que sigue la cosa en este país. Gracias por ver el video.